¿Qué tal? Les saluda Antonio Sánchez. Cuatro personas están hospitalizadas en Fort Collins. Una explosión se registró dentro de un restaurante. Bomberos acudieron al comercio Fuzzy Stacco Shop cuando ocurrió una explosión en la cocina. Un empleado indicó que al parecer una lata de aerosol estaba cerca de la estufa. De los cuatro empleados heridos, uno está en estado crítico.